En otro tema, el sector exportador espera que en 2015 el Congreso de la República apruebe leyes que favorezcan la generación de empleo y la inversión extranjera. Representantes de la Asociación Guatemala de Exportadores, AGEXPOR, esperan que durante este año se aprueben las leyes de tiempo parcial y de competitividad, luego que en el 2014 se incumplió con este requerimiento internacional para la atracción de inversión. Según empresarios dicen que es necesario contar con normativas que fomenten la generación de empleo que apoye a los 200.000 jóvenes que ingresan año con año del área de diversificado y de la universidad. Las opciones para atraer esa nueva inversión y que genere los empleos que tanto Guatemala requiere para darle empleo a tanta gente que no tiene empleo o tiene empleo informal y son alrededor de 200.000 jóvenes que año con año están entrando a buscar oportunidades que no se encuentran. Entonces tenemos que buscar una forma de generación de ese empleo formal, una forma estructurada. La otra es otra serie de temáticas de competitividad también, que es cómo todas esas iniciativas de mejorar los obstáculos de competitividad que tiene el país se vuelven de una forma más estructurada. El empresario comenta que el nivel de crecimiento superior al 4% que se estima como cierre del 2014 para Guatemala es positivo, pero recomienda la aprobación de normativas que generen certeza a nivel regional.